¿Qué onda, fritimugos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque estoy muy feliz de que me estén acompañando en un nuevo episodio de los Sims 4 a trabajar. Chicos y chicas, tenemos nuevos objetos con nuestra queridísima Lorena Azul, nuestra científica loca Lorenza, Lorena loca científica, así es. Cápsula del tiempo misteriosa, tenemos dos, tenemos también dos cristales, que es citrino y alabastro, que de hecho ya nos lo habían dado, ¿no? Y un mapa del tesoro, esto es porque hace un ratito estaba, la puse a cavar unos cristales justo de este lado, que ahorita pues ya no están aquí, aquí había unas piedritas. Y pues encontramos un mapa del tesoro y ahora cada vez que encontramos un sitio que tenga una roca, nos aparece desenterrar tesoro y dice, Lorena tendrá que emplear mapa del tesoro. Eso suena interesante chicos, así que vamos a ver más al rato qué es lo que hay en este mapa del tesoro, hacia dónde nos conducirá. ¿Y por qué vas tan lejos? Ok, vamos a leer mientras corro porque yo lo... Muy bien, aquí está nuestro Sims otra vez ellos dos platicando felices. En fin, Matt no trabaja hoy tampoco, básicamente. Es miércoles y jueves no trabaja, comienza entre 24 horas, él está súper feliz, viendo la tele en la casa todo desobligado. Y Bárbara, pues ella trabaja en algunos 22 minutos, escasos 22 minutos ya, tiempo sim. Ahora, Lorena, ¿en serio? Necesitaba irme lejos de donde están mis compañeros, mis amigos, mis cuates para leer. ¿En serio? Ok, vale, está pensando en arcoiris y felicidad. Hoy vamos a trabajar con Bárbara Ley, que es de policía, otra vez vamos a ir con ella. Y también, pues si podemos, vamos a regresar a la mitad del episodio con Matt para trabajar su vida social. Porque obviamente, pues también tenemos que ver ese tipo de cosas en la serie, no simplemente centrándonos en lo rutinario que es el trabajo. Así que el deber nos llama y vamos a acompañar a nuestra queridísima y sexy detective. Segundo día de formación, hay que curtirse. Todavía te queda un poco por aprender para estar en condiciones de llevar tu propio caso. En primer lugar, es hora de salir a la comunidad y empezar a forjarte una reputación como cordial protectora o como fría figura de la autoridad. Después de eso, tendrás ocasión para buscar y detener a un sospechoso. ¡Ay, genial! Vamos a trabajar con esto, estoy muy emocionado. Aceptar. Entonces, listo, comenzamos, estamos bien con todo. Dice jugar un juego genial. Pista descubierta. Bárbara ha descubierto que la persona sospechosa es materialista, también es un adulto y es hombre. Además de que es pelirrojo. Ok, ¿cómo tuvo todos esos datos? ¿Se le ocurrió de repente? Ok, entonces ya sabemos más o menos cómo es el sospechoso que tenemos que capturar. Y nos dice salir a patrullar. Se puede utilizar el mapa del delito para salir a patrullar, que normalmente está en el ordenador. Amparo, es tu hermano. A ver, vamos a consultar. Salir a patrullar, aquí está la interacción. Así que pues comencemos nuestro día de trabajo. Y wow, nos lleva inmediatamente. Ok, yo pensé que iba a ir al ordenador y de ahí salir a patrullar, pero no, ya vi que no. Villa Agave. Ok, no sé por qué estamos aquí. Dice, cuando los agentes están patrullando, pueden conocer mejor a la comunidad y ayudar a mantener a raya los alborotadores. Habla con los residentes para causar una impresión cordial o mezquina. Si ves a alguien tirando desperdicios al suelo o peleándose, expídele una citación para asegurarte de que cumpla la ley. Y eso es lo interesante de hacer esto. Así que vamos a aceptar. Curiosamente, estamos en nuestro barrio, curiosamente, donde pues aquí está Lorena Sol y con quien vamos a hablar. Así que bueno, vamos a patrullar a las calles. Vamos a ver a quién nos podemos sacar unos buenos billetes porque está incumpliendo la ley. Desgraciadamente, estamos en medio de un desierto donde las cosas no suceden. Y aquí vemos a dos Sims. Muy bien, las estoy vigilando, las estoy vigilando. Parece que sí están cumpliendo la ley. Ahora que tampoco tienen papelitos, no veo a gente. Aquí está nuestra casa. Oh rayos. Y bueno, aquí viene gente. Aquí hay alguien. Fernando Torres. Pero él no es pelirrojo, él es de cabello negro. Así que, hablar con civiles. Uno de charlar mejor a la comunidad charlando con los civiles. Ok. Y listo, ya lo hicimos. Y expedir una citación. Expide citaciones a los Sims que tiren desperdicios al suelo o pelean. Oh, rayos. Ay no. Este sim, este sim, este sim. A ver. No, 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 no. ¿Qué dice aquí esto? Presenciar pelea. No hagas esto y Lorena ya se va, se sale corriendo. A ver, expedir citación. Tú empezaste, yo te vi, tú empezaste. Te vi rápido. No se vale, ¿y cómo te atreves? Eres un... Eso es, te lo mereces. Ahora te veré en la corte. Deberás pagar esa multa porque eres un malvado machista. Volver a la comisaría, nos dice esto. Ok, muy bien. Clic sobre el sim, ir a la comisaría. Ya cumplimos. Así de simple, chicos. Así de simple. Wow. Qué fantástico empleo. Me gusta este, es muy dinámico, la verdad. Muy, muy dinámico. Comisaría. Ok. Ahora... Has procesado suficientes pruebas para expedir un aviso de búsqueda. Aunque tienes una descripción general del culpable, cuantas más pistas encuentres y proceses, más específica será esa descripción. Y si tienes una descripción muy detallada, es menos probable que detengas a un inocente que comparta similitudes con el culpable. Ay, eso pasa mucho en la vida real. Expedir un aviso de búsqueda. Tienes la tablet, ¿verdad? Ah, wow. Ok, tiene la tablet. Vamos a expedir el aviso de búsqueda que nos piden. Así que aquí está el... Oh, miren, aquí está el detective. Detective, es usted muy sexy. A ver. Despedir un aviso de búsqueda. Usa el mapa del delito para expedir un aviso de búsqueda. ¿Cuántas más pistas añadas? El mapa del delito. ¿No supone que es este? Sí, ¿no? Este es mapa del delito. Aquí está. Expedir aviso de búsqueda. Ok. Está del lado de la sala de investigaciones. Esa es la sala de investigaciones especiales. S-I-M-S. Ok. Oh, wow. Ok. Mapa de investigación. O sea, ¿nos vamos a salir a capturarlo? Ok. Esa música ha sido medio extraña y dice... Aviso de búsqueda. Alguien ha visto por la zona a una persona sospechosa que concuerda con la descripción del aviso de búsqueda. Pregunta a la gente a ver si alguien sabe decirte a dónde ir. Usa la libreta para repasar la descripción de la persona sospechosa antes de realizar la detención. Si detienes a quien no es, será una mancha en tu expediente. Así que, oh, chicos, hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Descripción. Aquí está. Dice, usa la libreta para verla. La persona sospechosa es materialista. Además, es adulta. Es hombre. Ok. No es joven. No es de la edad de juventud. Es un adulto. Dice, persona sospechosa es hombre y es pelirrojo. Así que, alguien nos dice que ha estado por aquí, según la descripción. Aquí hay alguien. Usted, edad adulta. Pablo Zamora. Pablo Zamora. ¿Será usted el sospechoso? Vamos a presentarnos. Sí. Es él. Sí, es él. Está. Sí, es él. Obviamente. No puede haber otra persona más que él, chicos. Así que, vamos a presentarnos. Detener. A los Sims inocentes no les gusta que los... Así que, ojo a la hora de elegir. Ok. Quiero cerciorarme de que no hay más Sims hombres pelirrojos por ahí. Pero él es adolescente, ok. Entonces, no hay ningún problema. Y aquí usted. Usted es castaño. Usted no me preocupa. Usted es inocente. A menos que se hayan tintado el cabello. Chicos, nuestra primera detención, imagínense. Pero para mí que es él, ¿eh? Porque ahorita estaba como que muy tenso viendo hacia los lados, buscando. Así que, mientras nuestra Sim está ahí fingiendo que está jugando unas partidas con Beatriz Pérez. Pues, vamos a ver cómo actúa este tipo. A ver qué tal. Vamos a seguir patrullando la zona, chicos. A ver dónde está nuestro sospechoso. Y ustedes ya han de estarle gritando a la pantalla. Ya, captúralo. Es él, es él. No hay otro, no hay otro. Ok, chicos, sí. Tienen razón. No hay otro. Pero nada más que no se nos escape. Oh, oh. A ver, aquí hay Antonio López. No, él era el castaño, ¿verdad? Y de este lado tenemos a más Sims. Y espero que aquí no haya pelirrojos. No, este hombre no tiene cabello. Ok. Es él. Definitivamente es él. No, 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 no hay duda. Pablo Zamora, detener. Es muy sospechoso él. A ver. Muy bien, vamos a detener. Eres culpable. Oh, sí, es culpable. Oh, ¿en serio? Wow, nuestra primera detención, chicos. Oh, fantástico. Estoy muy feliz, muy feliz. Oh, sí, soy muy feliz. Soy el mejor policía de todos los Sims. Bueno, mi sexy detective lo es. Mi sexy policía lo es. De regreso en la comisaría, es obvio que tenemos que, dice, ahora que ya sabes lo que es trabajar fuera de la oficina, deberás saber que también hay mucho que hacer en la comisaría. Ficha a los delincuentes en el puerto de fichaje. Elabora informes de delitos hablando con civiles y conoce mejor a tus compañeros de trabajo. También puedes usar el gimnasio del piso de arriba para mantenerte en forma o consultar la base de datos en un ordenador para informarte más a fondo sobre mentes delictivas. Ok, aceptar. No, no hagas esto. Dice, hacer fotos policiales en el puesto de fichaje. Ok, vamos a ver. Cachear. Hacer foto policial. Así es, hacer foto policial. Capturamos a este tipo. Vamos a enviarle a todos los periódicos para que estén al pendiente y que la gente demande si es que ha sido víctima de Pablo Zamora. Eh, está pensando en dinero. Sí, definitivamente. Seguro robó un banco, chicos. Aquí está el sexy detective José Pérez. ¿Qué opinan de José, chicos? ¿Lo capturamos en nuestras sexys manos? ¿En nuestros sexys brazos? Digan en los comentarios. Y... ¡Piu! Ok, tomar huellas digitales. Tomar huellas dactilares. Aquí está. Tomar huellas... Obtener huellas dactilares de los delincuentes en el puesto de fichaje y... Tomar un informe policial de un civil. Ok, como una demanda, ¿no? Ok, sí eres tú. Coincides, coincides. Muy bien. Supongo que... Bajos. Cachear a persona sospechosa. A ver. Mientras estés aquí, vamos a hacerte todo. Así sí, vamos. Vamos a hacer todo bien. Eh, hablar de teorías de caso. No me dicen, ciérralo. Así que no sé si lo debo de encerrar o no. Estaría divertido, ¿eh? Tomar un informe policial de un civil. Eso todavía nos falta cumplirlo. Eh, capturamos un micrófono. Y él dice, no, eso no es mío. No, claro, ¿cómo que no? Ok, Bárbara y Ster aún no se conocen. Ster está tensa. ¿Por qué Bárbara quiere hablar con nosotros y está del otro lado de la celda? Vamos a ir aquí. Dicen, no. A ver. Encerrar en celda. Pues, sí, ¿no? Es sospechoso. A ver si no nos regañan en el juego por esto. A ver. Entra. Culpable. Eso es. Ok, ni modo. Te vas a tener que estar ahí. Ya tiene... No tiene su ropa de... Ok, que se relacione. Vamos a dejar ahí que se relacione. Echarla con Rosa. Ah, nos está insultando. Ok, no, 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 nada, nada. Vamos al baño, vamos al baño. Porque tienes ganas de ir al baño. Así que... Supongo que ya hemos terminado por ahora. O sea, hemos hecho bastante y nos falta más de la mitad del tiempo para cumplir con todo nuestro horario. Y de hecho no veo Sims que hay aquí afuera. Así que no creo... No creo que... Que podamos tomar... Eh... ¿Qué dice? Teorías de caso con compañeros. Informes de civiles. No creo porque no hay Sims afuera. No hay Sims caminando. Entonces... De hecho podríamos salir a patrullar y preguntar eso. Pero ok, vamos a... Ok, estás triste. ¿Qué tienes? Ahora ya está feliz. Testigo de pelea. Ay, y luego con su mejor... De su mejor amiga. Imagínense, qué horror. Hablar de teorías del caso. Hablar de teorías de caso. Aquí está. A ver, vamos a hablar de teorías del caso. Charla con Eduardo. Ya no. Haznos caso, Eduardo. Tenemos que cumplir con nuestro empleo. Oh, ok. Como si él supiera, ¿no? Hacer fotos policiales en el puesto de fichaje otra vez. En fin, chicos. Vamos a hablar un poco con él. Hablar de teorías del caso. A ver, otra vez con él. Él que es detective, él sabrá bien exactamente qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, ¿no? Ah, ah. 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 Muy bien. Oh. Uy, no se llevaron bien con él. Con José Pérez, ¿en serio se llevaron mal? Tomar informe policial. Aquí está, tomar informe policial. Bueno, aquí están los civiles. Genial, genial. Soy muy feliz. Era alto. Hacia así. Se ha vuelto a subir. Dice Lady Mimosa se ha vuelto a subir al árbol. Ya sé que la última vez me dijisteis que sería la última, pero ¿no iréis a dejar que se muera de hambre ahí arriba? Ok, ¿y su gato? ¿Qué tiene que ver su gato con los informes, señora? ¿Qué tiene que ver los gatos? A ver, ¿archivar papeleo? No. Consultar base de datos policial. Ya. Ok, hay mucho que hacer, como nos dice, adentro de la oficina, que es básicamente la comisaría, que es donde está nuestro empleo. Aquí se hace todo, aquí hacemos básicamente todo lo que necesitamos. Y pues sí, chicos, supongo que ya nos ha ido bien. Supongo que nos ha ido bien, así que vamos a hacer rápidamente un cambio de... Ah, bueno, nos faltó esto que no hicimos en el episodio pasado, hablar con nuestro superintendente. A ver, presentación amistosa. Vamos a presentarnos amistosamente con ella. Ajá. Y ahí vamos con nuestra superintendente. Ojalá un día esté en su lugar. Oiga, ¿me hace caso? Listo. Ve a ver qué te cuenta el superintendente. Esperemos que tengas lo que es para... Cosas, situaciones aquí en los Sims, ok. No entiendo por qué no me marca aquí como si ya estuviera, pero... Ok. Supongo que así son las cosas. Hablar con tu superintendente. Aquí está, esto es lo que estaba buscando. A ver, aquí está, hablar de teorías del caso. Más opciones, amistosa, hablar con tu superintendente. Ok, muy bien, nos toma nosotros el caso y ya hablamos con ella. Se supone, ¿no? Sí, sí, ya hablamos con ella, habla con tu superintendente. Charlar con Laura. Sí, ¿no? Ya está, listo, sabía, yo sabía que era eso, ok. Ok, ¿qué nos dice? ¿Cuánto tiempo hace falta para resolver un caso? Vas pisando huevos, quiero resultados, ley. Quiero resultados, ley. Ok, es nuestro apellido. Y los quiero ayer. Ay, Dios, vale, tenemos que ponernos las pilas aquí. Pero no se preocupe, algún día estaré en su lugar. Y usted ya no estará viviendo, así que... Vamos a hacer cambio de roles. Y vamos a cambiar el control a Matt Cardi. Vamos a dejar que ya termine su jornada laboral. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Le dimos una ayudadita y vamos a salir a las calles, a los bares, a conocer a alguien para Matt. Fin del turno laboral. Hoy Bárbara ha estado increíble en su trabajo. Puede que el futuro le depare un nuevo cargo y una placa más brillante. Ya nos acaban de ascender, chicos. Otra vez. Wow, somos fantásticos. Estamos arrasando con todo. Ya ven, les dije. Lo íbamos a lograr. A Bárbara la ascendieron a gente. Ganará 8 simoleones más por hora, sumando un total de nada menos que de 28 simoleones por hora. Muy buenos, ¿eh? Ya es algo. También ha recibido la siguiente bonificación. 160 simoleones y nuevas prendas. Que, obviamente, pues es el uniforme de policía. Su próximo turno es el viernes a las 8 y ganamos 234 simoleones en un solo día. Y nuestro Matt, pues ya se acaba de poner así bien sexy. Para salir. Ok, chicos. Como ya llegó Bárbara, pues vamos a llevárnosla ya también. ¿Por qué? Porque merece también salir con nosotros y divertirse después de haber ido al trabajo. Así que vámonos con Bárbara al bar estos últimos minutitos del episodio. A charlar, a salir a disfrutar. Porque, pues, también hacemos eso en la serie, básicamente. Muy bien, chicos. Ya estamos aquí. Y, pues, vamos a hacer algo arriba. Miren, arriba veo una así muy guapa. Artista de entretenimiento. Y nadie la escucha. LOL, nadie la escucha. Ok, escucho música de ahí por ahí de los Sims 2. Muy bonita música de los Sims 2. Y por acá hay Sims. A ver, ya quítate ese traje. Ya saliste del trabajo. No quiero que asustes aquí. Cambiar atuendo del diario 3. Muy bien. ¡Ay, tiene el peinado de a trabajar! ¡Qué bonito! Genial, esta sim tiene el peinado de a trabajar. ¡Qué bueno que el juego tome en cuenta todos esos peinados también! ¡Y listo! Ok, chicos. Pues, parece que... ¡Uy! Cuidado con los hielitos, eh. Beatriz Pérez. Va a hacer muy bien las cosas, chicos. En fin. ¿Tú qué pediste? Papas. Tú pediste papas. Y Matt está conversando con... Chicos, tal y como les dije, yo desde el primer episodio vi algo entre ellos, algo extraño entre ellos y dije, como que aquí hay un roce romanticón. Entonces, quizá al final, no lo sé, ellos dos terminen juntándose. ¿Bárbara y Matt? ¿What? Ok, vale. Estaban esperando aquí. Y esta piensa en bebés. Y entonces, imagínense. Es una extraña combinación, ¿no, chicos? Pero no sé qué opinen ustedes. Por ahí hay... O sea, aquí hay muchos viejitos. ¿Por qué? Solamente estos de aquí son... Son jóvenes. ¿Se podría decir así? Vejez, no es cierto. Nada más Ignacio y Rocío son adultos. Los demás son viejos. Todos son viejos aquí. Oh, Dios. ¿Qué pasa con la humanidad? Con la simanidad, de hecho. Con la simanidad. Vamos a hablar con él. Presentación amistosa. Y con ella, presentación amistosa también. Sí, porque dije, oh, Dios. Muy bien. Genial, hemos conocido a alguien nuevo. Lo cual es... Ok, aquí hay otra sim. ¿Quién es? Antonia Ramos. Presentación graciosa. ¿Qué deseos tiene? Abrazar a alguien y jugar a videojuegos durante una hora. Preguntar por profesión. Pregúntale en qué está trabajando. Háblale de la paz mundial. Aquí viene otro sim. Fernando Torres. Ah, y este es el... El agente secreto. Ah, no, no es cierto. No, este no es. El otro se llamaba López. Pero es que también tienen como que enemistad y se parece mucho a él. Así que por eso pensé. Pero no, no es cierto, chicos. Olvídenlo. Miren, ya llegó Lorena. Tráela aquí. Traer a Lorena sola aquí. Y listo. Ella también tiene derecho a divertirse. Y aquí está. Es una científica invisible. Cámbiate de vestuario, por favor. Cambiar atuendo. Formal de fiesta o no. A ver. Muy bien. Y aquí es un buen lugar para hacer amigos, chicos. Esta sim se ha quedado atorada en el portal del tiempo. Lo cual es fantástico. Quítate sim porque no me dejas entrar. Oye. Situaciones, situaciones, chicos. Así sucede en los sims. En el mundo de los sims. Pero ya entramos. Ahí venimos. Y pues sí, vean. Mi sim está guapísima. Es la que de los tres me gusta más. Lorena del sol. Lorena sol más bien. Y Bárbara está con los videojuegos. Con los libros ahí. Ok, chicos. Pues tenemos, obviamente, para finalizar el episodio. Pues en el bar no hay mucha gente con quien podamos socializar. Los sims pues socializan entre ellos. Ya se conocen. Ya saben qué es lo que quieren. Así que vamos a dejar a los que se diviertan. Realizar cuatro descubrimientos. Nos hace falta realizar un descubrimiento más. Para avanzar todavía en nuestro trabajo. En nuestra profesión. Y Bárbara. Con Bárbara ley. Vamos a salir a patrullar. Tenemos que salir a patrullar. Mientras estamos en la comisaría. Para avanzar al siguiente nivel. Para cumplir con nuestros deberes. Y con él pues iremos mañana a trabajar de médico, chicos. Claro que sí. Porque trabajar de médico es la mejor profesión del mundo. Se podría decir así. Salvas vidas, ¿no? Sí, pues es una de las mejores profesiones. Aunque bueno. Cada uno tiene sus ventajas. Ah, antes de terminar el episodio. Les tengo que decir algo. A mi sim se le ocurrió hacer el sim rayo. Aquí está. Sim rayo. Nos falta un metal común. No lo he encontrado. Lo estuve buscando. Pero no lo encontré. Entonces, este sim rayo es fantástico, chicos. Me muero de ganas por crearlo y usarlo. Así que, pues yo así me despido. Ya saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo. Les deseo la mejor de las suertes. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. Les deseo la mejor de las suertes. Les deseo la mejor de las suertes.